Desde que yo vi esta noticia, yo estaba bastante sorprendido porque, no porque, a mí Andrew Wiggins realmente en un momento dado en que a mí me gustaba mucho y yo le veía un futuro súper espectacular. Pero ustedes saben los ups and downs que ha tenido, más downs que ups, y llega a Golden State y ahora, de momento, un tipo que está promediando 18 puntos por juego, que no me malinterpreten, son muy buenos, y está tirando yo creo que recientemente como 40% del tiro de tres, es All-Star, pero no tan solo es All-Star, sino que es starting lineup, o sea, es starting en el All-Star y llegó tercero en votaciones en el frontcourt del juez. O sea que esto es una cosa bien, bien, bien seria. Yo quiero que los panas me digan, porque esto es como, bueno, cuestionable, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Si ustedes piensan, y aquí lo dice en el arte que van a estar viendo aquí al ladito, dice Wiggins All-Star, ¿cómo lo logró? Y yo quiero que el fanático número uno de los Golden State Warriors sea el que comience, porque tiene que ser él. Cuéntame, Tuti, y los que estén viendo esto, compartan este contenido y comenten. Yo quiero saber si ustedes piensan que, primero, que cómo lo logró y si de verdad se lo merece o no. Tuti. Bueno, lo primero es, para acoger los inicialistas del juego de estrellas, eso se lo dejaron a la fanaticada. La fanaticada tiene su voto y ellos eligen los que ellos entiendan que van a empezar su starting lineup. Vamos a empezar por ahí, que eso es la fanaticada. Ha habido muchas críticas, que ha habido muchas críticas que obviamente que si Devin Booker, Anthony Towns, otros jugadores que tienen mejores números y mejores estadísticas deberían ser que empezar en ese cuadro. No me le den mucha vuelta, negro. No, 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 no. Es que te voy a explicar cómo lo logró, pero si el fanático vota, pues el fanático votó. Los fanáticos votaron, lo eligieron a él. No hay ninguna explicación, ni así grande, ni matemática. Stan Van Gondi había criticado eso, de que ellos no entendían cómo los fanáticos pueden coger gente. Esa crítica salió y ha habido varias personas que han dicho lo mismo. Hasta jugadores que aunque no lo digan, se muerden por la situación. Pero eso es fácil. Ustedes no quieren que pase eso. Quítenle el voto al fanático, pero eso, ¿desde cuándo llevan el voto los fanáticos para empezar el juego de estrellas? ¿Tú piensas que es meritorio? No, no, no. Yo lo estoy diciendo. Es que es meritorio o no. Es un voto del fanático. Sí, sí, pero yo quiero saber. ¿Meritorio o no? Mi vida, pero yo quiero saber tu opinión. Estás bailando mucho tú. No, no, papi, no, pero no estamos bailando. El scapidus. No estamos bailando. Sí, pero dame tu opinión. Dame tu opinión. Rapidito tu opinión. ¿Mereces estar en el juego de estrellas o no? Pues si tiene números sí, ¿por qué no? Bueno, lo que pasa es que puede... ¿Qué número? Bueno, los números de él es que... ¿Número de teléfono? Es que lo escondieron los... La pregunta es esta. Escúchame. Wiggins, escúchame. Wiggins All-Star, ¿cómo lo logró? Él no lo logró. La fanaticada lo eligió. Ok, pues yo quiero saber... Tú no te pones más allá de eso. Sí, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Él merece estar en el All-Star? Bueno. Me voy a tirar el no fanático. Yo entiendo que había gente mejor, con mejores números que él. Muy bien. Pero la fanaticada decidió. No, en eso estamos súper claros. Jorgen, cuéntame por qué o qué tú piensas... Un punto aquí, como yo le digo. Wiggins All-Star. Y cómo... Sí, yo creo que lo voy a tirar. Pero si quiere... Mariani puso a Igor Lentz. Mariani es inteligente. Ay, lo deja pensar en la verdad. Yo lo estoy circulando, lo voy a enseñar a la pantalla si lo dice. Bloqueado. Cuéntame. Para mí, no es un All-Star. Eso va a empezar. Yo creo que los números de él del año pasado son mejores que los de este año. Y este año, el año pasado, no fue All-Star. A mí me sorprendió hasta verlo en la lista de candidatos. Pero tú cogerlo por encima de Carl Antoni Town, por encima de Adrián de Hayton, pues ya de por encima de Rudy Gobert. Pero para aclarar, el voto es 50% fanático. 25 creo por ciento los jugadores. Y otro 25% creo que no son sí los escritores o whatever. Si el por ciento de jugadores, ese 25% salió en reportaje, que Wiggins no votaron por él. So ya te deja decir que sí, en efecto, pues. Pues la fanaticada, que es la mayoría. Pero aquí hay algo bien importante. Y esto es en mercadeo. Esto es este... ¡Dilo, dilo, dilo! ¿Quieres decirlo tú? Dilo, dilo. Adelante. La razón por la que está en el All-Star es una sola. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí lo puso. ¿Qué dice ahí? No leo, no leo, no leo, no leo bien, no veo. No veo bien. No sé, bebé. ¿Qué dice? En Canadá. Ya, lo iba a decir yo ahora, mano. Lo iba a decir ya. Pero te voy a decir otro. Yo le voy a decir... Yo creo, yo creo que en lo que ustedes van, yo les voy a poner una imagen y ustedes me dejan saber. No sé si eso les trae algo a la mente o no, pero... Yo voy a traer algo. Ni voy a opinar. Si no les trae nada a la mente, yo les voy a decir en mi momento, en el momento en que yo tenga que hablar. Ahora hay teorías de conspiración. Sigue con la línea. Sigue con la línea. Sigue con la línea. Ya que yo el Gis se quedó pillado ahí, ¿verdad? Sí. Sí, está frisado. Sí, sí, sí. Se quedó con la boca ahí. Mira, este... Yo espero que no digan lo mismo que yo tengo por aquí también. Bueno, vamos a pasar a paso. Número uno. A mí me está bien curioso como, a través de la carrera de Andrew Wiggins, la gente lo ha categorizado como un boss, cuando realmente, pues, él no ha sido un boss. Él desde su primera temporada ha promediado 17 puntos por juego, ha promediado 22, 23. O sea, que él no ha sido un mal jugador. Es que él es un jugador, que esto es parte de la ecuación para que lo hagan cogido, entiendo yo, es que él es un jugador bien polarizador. ¿Me explico? Número uno en la nación saliendo de high school, que lo estaban comparando con LeBron James. Exactamente. Entonces, la realidad del caso es de que este año, a pesar de que el punto de York y sus números no son tan buenos como en años pasados, pero sí ha sido mucho más efectivo que en años anteriores. Está tirando un career high, tanto del field como de 3, que esta es la primera temporada que tira más de 40% de 3. Él lleva en sus 8 años en la liga, 6 de los 8 años ha tirado por debajo del 35%. O sea, que esto es un big jump en cuanto a efectividad. Más defensivamente, ha sido un defensive stopper para ese equipo. So, hay que darle crédito en ese aspecto. Ahora, yo entiendo que no se merece estar ni starter ni reserva. Pero, para la pregunta, ¿cómo llegó aquí? Lo que yo le estaba hablando de que mayormente fue el voto de los fanáticos y él tiene el vaqueo de literalmente un país entero, al igual que en Canadá, al igual que en años anteriores, al principio, aunque después era merecedor de ser starter, pero en el año rookie de Yao Ming, que lo ganó con 12 puntos por juego, eso es lo que tú tenías que ver ahí con la versión asiática de Justin Bieber que pusiste ahí. Eso mismo. Eso es. El día uno que tuvo la liga, y este es el año donde esa ventaja que tiene Wiggins, con la fatigada del vaqueo de un país entero, salió a fútbol. Muy bien. Pero, Tony, tú sabías que ese chamaco de Corea es ambasador de Golden State. Sí, y no tan solo porque es que yo lo traje, pero parece que realmente vino como que un pequeño movimiento y yo pensaba que ustedes estaban un poquito más empapados dentro de la noticia. Yo sé que es porque mi hija escucha esa música ahora. Yo pensé que era Alan la presentadora. Hay un movimiento. Él es de Género. Hay un movimiento bastante grande que para los íbaros dentro del país, panel que no saben. K-pop. Adelante. Se llama K-pop y es un grupo, es como un boy band de Corea. Es como un core pop. Sí. De Corea. Corea. Que está pero súper, mira. Undercover. Pegado, pero absurdamente. Entonces, ese muchacho que ustedes vieron ahí, que a lo mejor pueden tener algún tipo de confusión, pero es un hombre. Ese muchacho que está ahí, ese muchacho, bueno, pero ahorita lo estaban comparando con él. Fueron ustedes, no fui yo. Con él. Ese que ustedes ven ahí. Pensé que era Miley Cyrus. Se llama, se llama Bambam. Y ese Bambam apoyó, escuchen esto, apoyó en sus redes sociales a que la gente votara por Andrew Wiggins. Cuando estás hablando de donde ese tipo es y cómo funcionan las cosas ahora, porque esto es bien fácil. Ahora tú dices todo el mundo ahora, mañana por la mañana van a usar todos mis seguidores. Mañana por la mañana los quiero con camisas negras y va a estar el corillo con camisas negras que ni votando. Pues eso básicamente fue una de las cosas que ocurrió dentro de esta situación. Él apoya directamente a Andrew Wiggins para el All Star. Lo dice en sus redes sociales y le dice a la gente voten. Y eso fue, pero super. ¿Tú sabes cuántos seguidores tienen? Porque no hay. ¿Cuántos? Diecisiete millones, casi diecisiete millones. Y el grupo. En Instagram. Y el grupo tiene. Pero o sea, lo que te quiero decir con esto es que el. No hay forma de que alguien realmente y esto y esto es algo que la persona que no lo vea. Tú tienes. No es chiste, es real. Pero vuelvo y te estoy diciendo. Está bien. Pues quítenle el voto a los fanáticos. Están mordidos están. Quítenle el voto a los fanáticos. Lo que pasa es que esto es sumamente importante que lo entiendan. No. O sea, es que la gente no puede ser ciega y no puede. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que un tipo promediando dieciocho puntos por juego, un tipo que a pesar de esos dieciocho puntos tiene como siete, ocho, nueve jugadores por encima de él. Mira, el grupo tiene cincuenta. Mira, hasta Javi lo sabe. Cincuenta y nueve puntos cinco millones. Pero escucha esto. ¿Cómo él puede ser tercero en votaciones en el frontcourt con esos números y siendo Andrew Wiggins? Mencióname a mí cuánto, cuántas veces cuando tú piensas en NBA, tú piensas en Andrew Wiggins. Nunca. Nunca. Está bien. Yo no digo, ah, pues dale la reserva o cualquier. No, no reservas. Tampoco. Pero, pero, pero el que él esté en esa posición ahí, estamos hablando de que es un tipo que no tan solo como dice Gurú, tiene a Canadá detrás, sino que también tiene a toda esta gente de Corea y de, y, y los asiáticos que están súper. Yo creo que yo no soy eso de Corea. Definitivamente yo tengo que ser las razones. No, no. Sí. Pero, Gurú, 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 tú leíste, tú leíste. Dale, dale. Mira, yo creo que Gurú me robó la línea de, de lo que era el Air Canada. Yo creo que él está ahí. Él no se merece estar ahí, primero que nada. Está por encima, Bucco, está por encima, Mitchell, está por encima, claro, está por encima un millón de gente. Yo creo que antes que él. Y además, tampoco como dicen los muchachos, de reserva, tampoco lo veo ahí. El nivel, el nivel redes sociales, a dónde ha llegado. Mira cómo pasa a dónde llegamos. A una persona que en promedio, como ustedes dijeron, 18 puntos por juego. Que no es malo. Que no es malo, pero como tú dices, Tony, ¿quién lo menciona cuando tú piensas en NBA? Nadie. Nadie. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Lo que dijo también este gurú, el del, el mismo ejemplo está cuando pasó con Jaumeen en China. en China. O sea, lo mismo, lo mismo pasó. Aquí, ¿por qué está ahí? Por las votaciones del, 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 del público. Más nada, no hay ninguna más explicación. Canadá y ahora los coreanos, que parece que votan. Sí, ya mismo viene King John Wayne y también voto. Veate. Eso es. Porque, porque mira, básicamente lo que nosotros, lo, lo, lo que yo quería era saber más o menos su opinión dentro de este tema, porque realmente, yo, o sea, ha sido un tema de conversación desde que salió el All Star. porque cuando tú empiezas a ver nombre por nombre. Sí, hay 20 mejor. Tú dices, una de estas cosas no es como la otra. Hay 20 mejor que él. Y no, y no, y no es muy difícil de saberlo, pero tuvo esa suerte y va a pertenecer a, o sea, ya es parte del, del All Star. No hay, nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Pero, nadie se lo quita. No hay lugar, pero, hámelo que seleccionó por él. Pero, pero es importante que se reconozca la razón. Por la cual, ese macho está donde está ahora mismo. Suerte ha tenido. Qué bueno. Ojalá y le vaya bien el All Star. Ojalá y, y, y rompa, que, 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 que mate la liga. Y vamos, y vamos, y vamos, vamos a irnos al punto también de que está el número dos en el, en el West. Está con, con este, con Curry. Está defendiendo mejor que, que otras veces. A lo mejor por eso. Está jugando buena defensa. Tú sabes, a lo mejor por eso también, pero como quiera, tú no puedes, o sea, es imposible que tú llegues ahí, número tres, votando. No, pero vamos, pero vamos, vamos. Ahora digo yo, ya se fueron del, del macro al micro. Stan Van Gundy, Guru, tuviste la entrevista a Stan Van Gundy, que le preguntaron que salió un ESPN, de que él entendía que eso deben quitárselo a los fanáticos, porque no está haciendo justicia a los jugadores, por promedio, por esto y por lo otro. Es bien fácil. Y entonces también se han tirado un par de comentarios a todo el mundo. Pues es sencillo, hermano. Quítenlo, pero ustedes saben por qué no lo van a quitar? Porque eso es lo que está trayendo la gente. Sí, hicieron lo que hicieron. Esto es revolución. Saludos. Hicieron lo que hicieron. Pero al final, al final del día, fueron los fanáticos. Claro, claro. Tú no puedes, tú no puedes. Eso no lo vas a quitar. Lo que pasa es que no te puedes ir. Oye, mira. Oye, Jordi, dale, Jordi. Tú no puedes cómo? Tú no puedes cómo? No, tú no puedes cómo diga. Esto es un juego de estrellas que la gente va a pagar a ir a verlo. Correcto. Es un fin de semana completo. Tú no puedes quitarle ese privilegio a los fanáticos de quitarle el voto, porque oye, eso es algo que yo creo que se lo han ganado. Pero yo creo que la LAMB trató de minimizarlo un poco dividiendo el porcentaje. So yo de ahí para abajo. Por eso, literal, que es close. Yo te voy a decir una cosa. Si Puerto Rico fuera del tamaño de Canadá, además de que tuviésemos las guerras más extraordinarias del planeta Tierra con el mundo entero. Carlos Arroyo y Juan Varela hubiesen estado en el juego de estrellas. Es como si Varela estuviera jugando todavía y Varela le dice a todos mis fanáticos del mundo, voten por Varela. Todo el medio mundo va a votar por él, porque Varela se lo pide. Es la verdad. Es que es la verdad. Pero tiene millones, pero tiene millones. Busca su cuenta. Tiene millones. Busca la cuenta. No hay más nada.